La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó. Dios mío, en ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Dios mío, en ti, Señor, levanto mi alma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Padre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí tu precepto, que tú existes desde siempre. Casa de Oración. Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, también por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, y también por el eterno descanso de Pedro Requena a tres días de su partida. Nos unimos también a la oración de todos los enfermos, los enfermos que están en cama o que están en los hospitales, por los que cuidan de los enfermos, y hoy jueves sacerdotal, nos unimos a la oración de las vocaciones sacerdotales y religiosas, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Esperemos. Despierta tu poder, Señor, y ven a socorrernos con fuerza, que tu amor y tu perdón apresuren la salvación, que nuestros pecados retardan. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Porque en ti confío, confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitan en la altura. A la ciudad excelsa la humilló, la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies, los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. bendito el que viene en nombre del Señor. Mientras estás cerca, aleluya, aleluya, aleluya. Mientras estás cerca, aleluya, aleluya. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a la bendición, por Dios. Estamos en la primera semana Camino hacia Berén. Es decir, camino hacia el nacimiento del niño Dios. La Iglesia Católica nos prepara con cuatro semanas en especialmente para escuchar su palabra. Algunas personas me piden, algunos sacerdotes padres, qué texto conviene leer en este tiempo de preparación al nacimiento del niño Dios. O el texto que podemos leer durante este tiempo de preparación es el profeta Isaías. Hemos escuchado algunos capítulos y versículos de este texto, pero eso nos acompaña a nosotros, el profeta Isaías, a vivir también este nacimiento, a prepararnos para ese encuentro con Jesús. Lo importante es que Jesús nazca y siga naciendo en las familias, en las comunidades y también en cada corazón. En la primera lectura hoy del profeta Isaías nos habla de que el pueblo justo se mantiene fiel al Señor. Nuestra fidelidad, la fidelidad no es puramente la parte matrimonial. Muchos pensamos que ser fiel es puramente al esposo o a la esposa, ya estoy cumpliendo, eso es importante. Nuestra fidelidad, tampoco uno como sacerdote es cumplir con la iglesia, con la parroquia o con la parte pastoral. Sino que nuestra fidelidad empieza con el Señor. Ser fieles a Dios. ¿Y cómo somos fieles a Dios? Hoy el profeta Isaías nos da como una fortaleza. Tenemos una ciudad fuerte. Han puesto al Señor para salvar las murallas y baluarte. Entonces tenemos que confiar siempre en el Señor. Si confiamos en el Señor, Él cuidará de cada uno de nosotros. En resumen de esta primera lectura me quedo con una sola palabra. Fidelidad. La fidelidad dura por siempre. Un salmo lo dice. Y nuestra fidelidad para Dios no es puramente de momento. Soy fiel a Dios cuando Dios me interesa. ¿No? En las buenas, en las malas, cuando estoy en problema, cuando no tengo problema, cuando Dios me bendice, o cuando siempre Dios nos bendice, o cuando a veces las cosas no me salen bien. Fidelidad. La fidelidad. La fidelidad del Señor dura por siempre. Hoy nos habla del Salmo 117. Nos recuerda también el pasaje cuando Jesús entra, está ya en ese domingo de ramo, que gritaban los israelitas, los hebreos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces es un grito, es una alabanza. Nuestras bocas, nuestros labios bendicen y alaban a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor siempre viene y estamos nosotros a la espera. Y la espera es esa comunicación, esa cercanía con el Señor. El evangelio de hoy, el evangelista según Mateo, recordemos por qué estamos leyendo a Mateo, lo explicábamos el domingo, porque ya empezamos un nuevo año litúrgico. Ya el año litúrgico del año pasado, que era ciclo C y se leía San Luca, ya no lo estamos leyendo, sino empezamos un ciclo nuevo que es el La, y en ese ciclo nuevo se lee el evangelista Mateo. Y hoy Mateo nos dice que no todas las personas que van a la iglesia, que se confiesan, que le piden perdón al Señor, que no puramente lo que hacen algunas cosas mínimas de Dios, con las cosas de la doctrina cristiana o de lo que nosotros llamamos sacramentales o también devociones. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque yo le puedo decir al Señor, mire, yo le serví varios años en mi misterio sacerdotal, pero si no soy fiel, por eso hablábamos en la primera lectura, fidelidad. A muchos le decimos, bueno Señor, yo he hecho mucho rosario en la visora. No todo el que me diga, he hecho esto, me he confesado, me leí toda la sagrada escritura. Hoy la palabra es fuerte. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino lo más importante, el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí sí tenemos que pedir discernimiento, saber discernir cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es mi voluntad. Dios nos pone prueba, Dios nos pide a nosotros muchas cosas. Me pide orar, me pide ser bueno, me pide tratar a la gente bien, me pide esa cercanía y esa fidelidad con Él. Pero yo puedo decir, el Señor me dice en este momento que no haga exposición con el Santísimo hoy jueves sacerdotal. Jamás. Eso es lo que yo estoy pensando. Pero la voluntad de Dios es que haya muchos adoradores. Que estemos, así sean, dos personas ya es mayoría. Porque dos personas oran por muchas personas. Entonces es importante discernimiento. No olviden esa palabra. Discernimiento para descubrir la voluntad de Dios. Esta sería la primera parte hoy del Evangelio. La segunda parte, Dios quiere que uno en la vida cristiana sea arena, como que sea construido sobre casa, sobre arena, o nuestras casas sean sobre roca. Roca firme. Estamos hablando de la vida cristiana. Aquí nos hacen la figura de una construcción de una casa. Se construye la casa sobre roca firme, sólida, o sobre arena. Ya sabemos qué pasa si viene, si yo construyo sobre arena. Pero en la vida cristiana, cuántas personas. No estoy hablando de personas menores, porque a veces le echamos la culpa a los jóvenes, que también hay jóvenes que buscan a Dios. Pero cuántas personas, por no recibir buena formación, se derrumben fácilmente. Jóvenes, familias, niños y mayores, por no tener su construcción de su vida espiritual sobre roca. Y cuando uno no construye sobre roca, vienen los vientos, vienen las lluvias y se derrumban. Y viene el demonio a hacer males. Entonces, nuestra fidelidad, nuestra construcción. Es que el Señor nos premia con mucho y nos bendice. A veces pensamos que una construcción cualquiera es como tú y yo construimos la casa del Señor. Y la casa somos cada uno. Si yo le meto oración, si yo le meto retiro, si yo voy a misa, si yo hago los actos de piedad. Estoy construyendo bien. Pero hay personas quienes la señal de la cruz se hacen cada día. Y por eso, se dejan llevar de esos vientos malos que el maligno siempre está trabajando cada día. Entonces, esta es la segunda idea de este evangelio. El Señor nos pide eso. Construir, edificar la casa sobre roca. Y la roca es ser firme. Y tenemos que seguir a Cristo. A más nadie. Entonces, a veces no, que voy por donde fulanito. Hay personas que prueben muchas religiones. Y sabemos que no podemos jugar con Dios ni con Él. Y que ya sabemos, sino que aquí puramente tenemos que construir mi casa sobre esa roca sólida que es Cristo. Recuerda la canción, que esta casa no se cae si se construye sobre la roca. Es un canto que lo hemos cantado con mucha alegría, pero no puramente quedarme en repetirlo, sino en la vivencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hacemos oración de los fieles. Oremos al Señor nuestro Dios. Por estas intenciones, se las presentamos a Él sobre este altar y esta Eucaristía. Para que la iglesia edificada sobre la roca, que es Cristo, reciba de Él firmeza y cohesión, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos descubran en quien merece la pena confiar absolutamente, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los cristianos, a la luz de la palabra de Dios, vivan en entrega generosa a los humildes y pobres de la tierra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nosotros cumplamos la voluntad del Padre, no solo con palabras, sino con obras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, de Radio Natividad, de quien nos escucha y de los aquí presentes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la salud de los enfermos, por la conversión de los pecadores y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares difuntos, por el Padre Steven y por el eterno descanso de Pedro Requena, a sus tres días de su partida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración Hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar Orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta, Señor, esta ofrenda que hemos tomado de tus mismos dones Y con seno que esta Eucaristía que estamos celebrando Nos alcance la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darse gracias siempre y en todo lugar Señor, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor El cual, al venir por vez primera En la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora el vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria 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 Oh, sana, oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor Señor, Dios Señor, Dios Señor, Dios Señor, Dios A sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven y Pedro, a su tercer día de su partida. Que surmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hijo del Espíritu. Como Hijo de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, Dios, danos, 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 la paz. Hermano, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena Señor, nuestro digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanar Vendrá el Señor con su luz nos llenará Vendrá el Señor y a su pueblo salvará Vendrá el Señor con su luz nos llenará Vendrá el Señor y a su pueblo salvará Él llenará nuestra vida Él colmará nuestro amar Él nos alumbra en la noche nos da fuerza y nos da paz Él nos alumbra en la noche El Señor vendrá Vendrá el Señor con su luz nos llenará Vendrá el Señor y a su pueblo salvará Vendrá el Señor con su luz nos llenará Vendrá el Señor Vendrá el Señor y a su pueblo salvará Vendrá el Señor Vendrá el Señor agua al costado de Cristo Lávame pasión de Cristo confórtame Oh mi buen Jesús óyeme dentro de tu llaga escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndame en la hora de la muerte llámame mándame ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos A nuestra Madre Santísima por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Dios te salve María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos, Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos, con lo que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ello nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, recordemos para el próximo sábado 14, tendremos cantos navideños, Villancico, aquellas personas que deseen acompañarnos a partir de las 6 de la tarde. Están todos invitados a la música de Navidad, especialmente Villancico. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Tengo gracias, Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.